¡Ánimo, comare! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corazón! Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Quentando sienta y sotira por la dicha Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores en calles eternos Nadie vuelve del sueño profundo Lloras, sufrirás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corazón! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Saludita de la buena, señor José! ¡Sí! Adiós las dos que se quedan Siempre los quise cantar Suerte en que la conces mucho Ya no hay tiempo de llorar No llores por el que muere Que para siempre se va Vele por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores en calles eternos Nadie vuelve del sueño profundo Llorarán, sufrirás Mientras te acosumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¡Ah!